Muchas gracias, Cuca. Vamos a estar conversando hoy en Desasunos Informales con Axel Jutorán, que es argentino. Se presentó en Montevideo, acá en nuestro país, para dar una charla sobre inteligencia artificial. Así que vamos a sacarnos a despejar un montón de dudas con él sobre esta temática. ¿Cómo te va, Axel? ¿Todo bien? Bien, encantado de estar acá. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco... A veces las personas, cuando hablamos de inteligencia artificial, el primer miedo que se nos presenta es si en algún momento nos van a reemplazar, sobre todo en los trabajos. Yo creo que a corto plazo es poco probable que nos reemplacen, que nos sustituyan completamente. Lo que sí creo que está pasando es que hoy los profesionales que usan inteligencia artificial, que saben usar bien estas herramientas, trabajan mejor. Son más productivos, más eficientes, y quizás lo que pueda pasar es que esas personas puedan sacarle trabajo a otros que no se ayornaron, que no se adaptaron. Es como, no aprendiste a usar el email, y bueno, probablemente alguien que sabe usar esa tecnología te pueda reemplazar. ¿Y cómo podemos sacar beneficio, fruto de la inteligencia artificial, laboralmente hablando, todos en nuestros trabajos? Bien, es súper interesante porque hay muchos estudios que muestran cómo con inteligencia artificial podés trabajar más rápido y con mejores resultados, que me parece lo más interesante de todo, porque que te aceleres medio obvio, porque lee muy rápido, entiende todo y escribe, pero lo interesante es que trabajando en conjunto con la inteligencia artificial podés llegar a mejores cosas porque te ayuda a ser más creativo, por ejemplo, a pensar mejor las estrategias, a redactar y hacer un montón de tareas que las personas que trabajan quizás con una computadora, por ejemplo, hacen cotidianamente, todos los días, esas tareas que están haciendo, si las hacen junto con la inteligencia artificial, las pueden hacer más rápido y mejor. ¿Y puede llegar a pasar en algún momento que esta inteligencia artificial nos supere a los humanos, o sea, que sea más inteligente que nosotros? Es un gran debate que hay, o sea, es algo hipotético, ¿no? No se sabe que pueda pasar o no, podría llegar a pasar, podría no pasar nunca también, ese concepto se lo llama como superinteligencia artificial, o ASI en inglés, y bueno, como todo el debate está, si llegáramos a construir esa superinteligencia, que sea, no sé, imagínate, un millón de veces más inteligente que Einstein, ¿quién tomaría las decisiones, no? En ese mundo. Podría pasar, pero bueno, futurología no hago. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a desarrollarnos en las tareas cotidianas? Mirá, yo creo que hay una cuestión que es que todos los que estamos vivos hoy, que hablamos con la computadora, que usamos la computadora, la tecnología, aprendimos a comunicarnos o a pedirles cosas a las máquinas hablándole a Google. Y Google funciona totalmente distinto de lo que funcionan las inteligencias artificiales, como puede ser la más conocida, ChatGPT, pero hay otras como Gemini, Cloud y muchas más. La lógica de cómo funciona es más parecido a hablar con una persona que hablar con Google. No es igual, pero viste que a Google le decís unas palabras claves y aprietas Enter, con la inteligencia artificial tenés que explicarle mucho más de tu situación, de qué es lo que querés, de qué rol querés que te responda. Entonces hay técnicas, esto se llama prompting, que es como escribirle el mensajito o el prompt a la inteligencia artificial para que te ayude, que hacen que te entienda mejor. Cosa que Google no entiende, simplemente busca. ¿Cómo se puede asegurar, por ejemplo, a la hora de decisiones, que tome algo que es inteligencia artificial, precisamente, que tome decisiones éticas? Bueno, eso es súper difícil. Es decir, ahí creo que entran varios factores en juego. Primero que la inteligencia artificial está entrenada con el conocimiento humano. Y el conocimiento humano está sesgado. Es decir, está influenciado por lo que las personas escribieron o pensaron o dijeron. Entonces, si esas personas dijeron cosas que quizás no eran éticas, la inteligencia artificial está entrenada con ese conocimiento, no necesariamente va a ser totalmente ético. Adicionalmente, entran un montón de debates filosóficos. O sea, lo que es ético hoy, quizás hace 10.000 años, era distinto. Y va cambiando. Y la información que tiene, tiene información histórica de un montón de periodos, sobre todo de los últimos años. Entonces, yo creo que garantías no hay. Al igual que una persona. Lo que yo siempre digo es, cuando usás inteligencia artificial, usa también tu criterio para ver si lo que te está diciendo tiene sentido. Y no hagas copy-paste, copiar y pegar, porque probablemente te equivoques en algún momento. Y los estudiantes, por ejemplo, ¿cómo pueden utilizar estas nuevas tecnologías para sacarle fruto y seguir desarrollándose? Bien, yo creo que en general los estudiantes son los que más rápido se están adaptando a esto. En general, más rápido que los maestros propios, porque obviamente, al ser más jóvenes, la tecnología la tienen mucho más incorporada, son nativos digitales, y les resulta más fácil adaptarse a esto nuevo. Y pueden, por ejemplo, pedirles que les haga resúmenes. O sea, pedirles que les haga la tarea entera. De vuelta, vuelvo al punto anterior, ¿no? Si vos le pedís que te haga toda la tarea y después no la revisás y no lo haces apropiadamente para ponerle tu criterio, no vas a aprender. El objetivo último es que aprendas. Desde ahí viene también como el buen uso y el mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Eso es importante. Totalmente. Ahí es como viene la parte quizás ética propia de cómo usás la inteligencia artificial. Yo creo que a corto prazo, los riesgos más grandes están en cómo se va a usar esta tecnología. Si se usa, por ejemplo, con fines militares, yo creo que éticamente está mal, pero el que lo está haciendo es el humano que está usando hoy la inteligencia artificial para eso, y se está usando en algunos casos, lamentablemente, y en otros casos se está usando para intentar resolver grandes problemas que tiene el mundo, como, no sé, por ejemplo, el hambre o el cambio climático, y se está usando tecnología con inteligencia artificial para intentar resolver esto. Entonces, al final del día, no deja de ser una herramienta muy poderosa, pero una herramienta. Sí, que hay que utilizarla bien. Vos, por ejemplo, das un montón de charlas sobre esta temática, ¿cuáles son las interrogantes que te plantean más? A ver, las cosas que más surgen es qué herramienta usar, porque la realidad es que hay decenas de miles o millones de herramientas, por ejemplo, dentro de ChatGPT o ChatGPT, que es la más conocida, probablemente, y una de las mejores, indiscutidamente. Adentro hay lo que se llaman GPTs, que son como inteligencias artificiales específicas que hay ahí dentro para hacer cosas como hacer un video, una imagen o cosas puntuales, y hay más de 3 millones. Entonces, el gran desafío es cuál usar y cómo usarla. Dentro de esas 3 millones hay por ahí varias que hacen lo mismo. Bueno, ¿cuál es mejor? Para imagen, por ejemplo, hay decenas. Entonces, ¿cuál uso? Y depende qué quieras hacer en imágenes, quizás mi cherny es una muy buena para hacer fotorrealismo o algunas cosas de arte, y después hay otra que se llama ideograma, que quizás es mejor para cuando tiene texto, y van saliendo nuevas. Entonces, una de las preguntas que más recibo es cuál usar para distintas cosas, y la otra es cómo usarla, cómo la uso en mi negocio, en mi trabajo, en mi día a día. Y notás también por parte de algunas personas como una cierta resistencia por este miedo que hablábamos al principio de pensar, bueno, en algún momento entonces nos van a reemplazar a todos en los trabajos. Sí, la verdad que muchísimo. O sea, para empezar a hablar, el dato este no es exacto, pero se calcula que más o menos el 1,3% de la población está usando ChatGPT. Puede que sea un y medio ahora porque el dato tiene un par de meses, pero pensá que el 98% de las personas no usan ChatGPT. O sea que hay una resistencia desde que la gente ni siquiera aprueba. Creo también que estamos muy al inicio de esta etapa nueva o esta revolución tecnológica, ChatGPT 3, que fue lo que para mí dio el puntapié a esto que es la primera inteligencia artificial que por lo menos a mí me dejó con la boca abierta, tiene menos de dos años. Entonces tenemos que adaptarnos todavía. Falta mucho para seguir evolucionando y aprendiendo. ¿Y las empresas en general, crees que se están abriendo un poco a abrirse a este tipo de tecnologías? Sí, yo creo que los programadores y las empresas son los que más lo están buscando, porque son los que más se benefician a corto plazo. Estudiantes creo que también, hay muchísimo, no estoy tan metido en esa parte, pero en desarrollo de software y en compañías o empresas se usan muchísimo porque, de vuelta, lo que te decía hace un rato, hay un par de estudios, uno de Harvard, otro del MIT, que dicen que las personas que usan inteligencia artificial son entre un 25% y un 60% más productivas. Entonces, claro, las empresas quieren que sus empleados rindan más y sacarles ventaja a los competidores y el competidor no se quiere quedar atrás. Entonces hay toda una carrera por quién desarrolla la mejor inteligencia artificial y quiénes la aplican de la mejor forma. Entonces, sí, se está usando muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y aquellos que estén viendo y hayan quedado interesados en todo esto que nos contaste, también te pueden seguir por tus redes sociales que en el Instagram, tú ya subís un montón de videos hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo es? Sí, es Axel Jutorán y siempre intento explicar un poco cómo usarlo, quizás un poco más desarrollado, cómo escribir, cómo contarle, qué herramientas hay y demás en Instagram o en YouTube o en LinkedIn, Axel Jutorán. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, cerramos desde acá nosotros. Muy bien, gracias Nadia. Cuánto que aprender, ¿eh?